¿Qué ha pasado por su cabeza durante estos días? La promoción, pero igualmente se levanta uno al otro día con el ánimo de que es una realidad que hay que afrontarla, enfocarnos en los dos partidos de la promoción, donde para nosotros es ganarla, va a ser un campeonato. ¿Ha sufrido mucho porque además de estar viviendo esta situación, pues no ha podido jugar como titular por la lesión? Pues la verdad que venía en un nivel contento porque venía con una continuidad prácticamente de partidos siendo titular y después por una lesión después de Medellín, desafortunadamente me tocó salir. Lógicamente fueron tres, cuatro partidos donde estuve afuera, eso también me tuvo un poquito, no he motivado porque siempre estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Y ahora se da la oportunidad al menos de volver, de ir a iniciar y para terminar bien pues al menos los dos partidos de la promoción porque hay que tirarla toda. Es para nosotros una final, así lo vamos a afrontar. ¿Por ser un equipo grande están confiados en que la promoción la van a ganar? Confiados no, estamos confiados en nuestro trabajo, estamos confiados en Dios y en nuestra hinchada de que la vamos a luchar con todo. ¿Qué ha pasado en estas últimas fechas que no se han podido conseguir los resultados que se esperaban? Sí, responsabilidad de nosotros desafortunadamente y se han hecho buenos partidos pero por ahí no la invocamos y nos la meten. Y aún nos quedan dos partidos que hay que tirarlos con todo porque como dicen por ahí, por América se da la vía y nosotros tenemos que dar la vía hasta lo último. Ustedes además de estar comprometidos en el campo han hecho muchas cosas por América, hicieron un plantón, han estado pendientes de los directivos. ¿Creen que de pronto su esfuerzo ha sido en vano? De ninguna manera porque aquí ha habido errores de todos, lógicamente los principales somos nosotros los jugadores. Y arriba saben cada uno los errores que han tenido, lo que hicimos de plantón y todo eso pues en algo, en algo porque tiene que haber dado sus frutos. En estos momentos seguimos en la misma situación. Gracias a la asistencia del público es que también hemos estado, o los directivos nos han cumplido a menos este semestre. Pero eso no es todo, América no puede seguir así. ¿Esto de pronto ha sido lo más difícil que se ha vivido en América? Pues yo llevo varios años aquí, la verdad que ya ha sido como lo más, no lo más bajo, sí, lo más impactante que ha pasado, que es jugar una promoción. Todo eso lógicamente viene responsabilidad de nosotros los jugadores, también de la parte de arriba que ha venido de pronto varias juntas directivas, lo de la lista Clinton, o sea, todo eso ha llevado a que el equipo haya tenido inconvenientes atrás y que hoy se están reflejando. Así que sí me parece que sacar lo positivo es de que se tuvo que llegar hasta acá para que Dios quiera venga ya una solución el próximo año definitiva. Así no estemos ninguno de nosotros, pero que América ya al que tenga que ver despierte y diga, bueno, que lo coja quien tenga que coger, pero que sea por el bien de la América, que ojalá no esté en lista Clinton y que los que vengan le den la tranquilidad necesaria a los jugadores que estén o que estemos para que el equipo vuelva a ser un equipo que esté peleando en la punta.